Les saluda Adikasti, antes de empezar con el video les tengo una noticia, la cual me he creado una cuenta en la página de Patreon, en donde ustedes podrán ver imágenes exclusivas de Dragon Ball y de varias series. Los packs que ustedes tanto desean y tanto buscan los encontrarán solamente en mi Patreon, ya que no los colocaré en Debian Art ni en ningún otro lado, ni siquiera en la Rulet 34 ni en ningún otro lugar. Así que los invito a mi página de Patreon para que puedan convertirse en mis promocionadores. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una sola realidad en el final de Dragon Ball de toda la saga? ¿En donde Goku sinceramente está más que muerto y la maldad reinó en el mundo y la serie de todo Dragon Ball? Esto seguiría su curso en el torneo de poder, en donde todos buscarían la manera de sobrevivir a la destrucción de los universos. En un universo paralelo en donde también existiría el torneo de poder, este no sería solamente el de eliminar a los 10 participantes, sino también que los Zenozamas dirían que el combate sería muerte. Todos lucharían, todos matarían, sea como sea, tendría que sobrevivir un universo. ¿Cuál sería este universo? Irían muriendo muchos guerreros a lo largo de la batalla. Los más poderosos siempre estarían en pie. Jiren, Goku, Vegeta, Kefla, quien se ha fusionado y algunos más serían los que estuvieran al tope en la muerte de los demás guerreros. Al final, solamente quedaría Goku y Jiren, los dos guerreros más fuertes de todos los universos. Vegeta, Kefla, los demás han muerto. Se desarrolla la última batalla. Goku eleva su poder al máximo. Logra dominar lo que es la doctrina egoísta, con la cual un nuevo Jiren, quien también explota su poder y logra alcanzar dicha doctrina, no puede hacerle frente a Goku. Quien, con un super Kamehameha, logra matar a Jiren. Quien, acabaría el torneo de poder. ¿Cuál sería el deseo de Goku? Como todos suponen, el deseo de Goku sería, revivir a todos los universos eliminados. Los Zenosamas, muy molestos, cumplirían el deseo de este, invocando al dragón Sarama, quien nuevamente reconstruye todos los universos. Nuevamente la vida surge desde los universos 1 al 12. En el otro universo, también, acabaría de buena manera el torneo de poder, en donde el androide 17, pediría revivir a todos los universos. De esta manera, Dragon Ball Super, llegaría a su final en el episodio 131, en donde Vegeta y Goku, quedarían en el mismo monte, donde se enfrentaron hace mucho tiempo. Pero, ¿qué sucedería después de todo esto? Muchos youtubers, empezaron a hacer sus teorías, sobre la nueva película, que saldrá en 2018, en diciembre. Sobre el nuevo enemigo, Yamoshi, quien está a punto de salir, y pelear contra Goku. Pero, ¿a qué viene todo esto? ¿Dónde se encuentra, lo terrorífico, de este video? Más que todo, en su creador, Akira Toriyama. La Toei, solicitó a Akira, hacer más sagas, de Dragon Ball Super. Hacer una nueva historia, en donde se centrarían, sobre el origen de los Saiyajins. Pero, ¿por qué Akira, ya no quiere hacer más, la saga de Dragon Ball? Y esto es muy fácil, porque Akira, ya está, demasiado condenado. Pero, ¿a qué nos referimos? Ustedes saben, que el significado de la palabra Saiyajin, significa demonio en japonés. Akira, para que su serie, sea un éxito, hace muchísimo tiempo, hizo un pacto con el diablo. Y eso lo podemos ver, en varias de sus caricaturas. Pero, ¿a qué viene todo esto? Akira, prometió ya no continuar, más Dragon Ball. Él quiso quedarse, en la saga, de Dragon Ball Z. Ya con el final de Majin Buu, ese demonio. Ese sería el capítulo, final de su serie. Pero, el dinero, se le fue acabando. Así que, solamente Akira se dedicó a supervisar GT, Dragon Ball GT. Después, pasarían más de 20 años, hasta que saldría Dragon Ball Super. Akira, nuevamente, tomaría el reto, de nuevamente, hacer esta serie. Sabiendo, que se encontraba casi en la miseria. Y aceptando, nuevamente, otro pacto diabólico. Es por eso, que ahora, al haber acabado, la saga del torneo de poder. Akira Toriyama, tiene sentenciado ya, a casi toda su familia, por dos generaciones. Esto significa, que las almas, de sus familiares, están vendidas al diablo. Por muchos años, y generaciones. Akira, reveló, que el verdadero final, de su serie, era, cuando inició, la saga de los androides, 17 y 18. Ya que, ese era, el verdadero final, de Dragon Ball. ¿Por qué creen ustedes, que inició, con los viajes en el tiempo, de Trunks? ¿Por qué se crearon, que se crearon, mundos diferentes, y futuros diferentes? Es por esta razón, que Akira, en secreto, culminaría la serie, en lo que sería, la saga de los androides. En donde, Goku, se recuperaría, de su enfermedad del pecho. Pero ya, habiendo muerto, todos los guerreros Zeta, Vegeta, Krilin, Picoro, y todos los demás, murieron, a mano de los androides. Goku, se quedaría solo, ya ni siquiera existiría, la habitación del tiempo, donde se encontraría, Mr. Popo, quien también hubiera muerto. Goku, no tendría, donde expander sus poderes. El último guerrero, en el planeta Tierra, sería, Goku. Goku, con todo su poder, el Super Saiyajin, se enfrentaría a los androides, siendo derrotado, varias veces. Y al igual, que su hijo Gohan, Goku, tendría una muerte, lenta y dolorosa, a mano de los androides. Los androides, quienes, posteriormente, matarían, a su esposa Milk, y a toda la descendencia, que quedara de Goku. Lastimosamente, este sería, el verdadero final, de Dragon Ball. En donde los androides, ganaron, la batalla. En donde Dragon Ball, fue sumido, en la miseria, el dolor, y la tristeza. Ese fue, el verdadero final, de la serie, de Dragon Ball. Lo que estamos viendo, en Dragon Ball Super, y lo demás, es solamente, un universo alterno, de la serie, creado para nosotros, los fans. Ya que, el verdadero final, los androides, dominaron la Tierra, hasta que, resurgió, el androide más poderoso, Cell. El, quien absorbió, a estos dos androides, con facilidad, y Cell, quedaría, como el dueño y amo, del planeta Tierra, y quizás, del universo de ese entonces. Es por esa razón, que Akira, acabó la serie, en la saga de los androides. Akira, se encuentra, con su alma vendida al diablo, desde hace mucho tiempo. Se le ve enfermos, en ocasiones. Es por eso, que no da, entrevistas, así de la nada. Y ya lo saben, todos ustedes, nosotros, que estamos viendo la serie. No se sorprendan, que tienen un lugar, en el infierno. ¡Ja, ja, 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 ja! Así que, compártelo el video, para más contenido divertido. Un saludo a todos mis compañeros, a mis amigos, a mis haters, al negro Mamón Zeta, a todos. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!